Porque tú eres así, un día que no hay otro que sí Tú eres indecisa, el rol es perseguir Algo que nunca se va a construir, dime tú analiza Porque tú eres así, un día que no hay otro que sí Tú eres indecisa, el rol es perseguir Algo que nunca se va a construir, dime tú analiza Como tú seas así yo seré Si no me quieres ver pues no te veré Eso recuerdo con toda la pared Sexo con vista al mar en aquel hotel Quizá tú quieres que yo me haga el ciego Dime si es adiós o es un hasta luego Conmigo va a ser lo que tú quieres Porque tú eres así, un día que no hay otro que sí Tú eres indecisa, el rol es perseguir Algo que nunca se va a construir, dime tú analiza Porque tú eres así, un día que no hay otro que sí Tú eres indecisa, el rol es perseguir El rol es perseguir, algo que nunca se va a construir, dime tú analiza Yo no descifro tus juegos mentales, trato de pisarte y no me sale Bebé, tú y yo somos iguales, lo planeamos y todo perfecto nos sale Quisimos que saliera pero la verdad no, la vida nos juntó pero nos traicionó Me impresionó lo que tú hacías, por la facilidad que tú me poseías, baby La antigua la no traiga mucha lecuente amor, que me proteja de tus besos y de tu calor Que me causan heridas, un pasillo sin salida Porque tú eres así, un día que no hay otro que sí Tú eres indecisa, el rol es perseguir Algo que nunca se va a construir, dime tú analiza Porque tú eres así, un día que no hay otro que sí Tú eres indecisa, el rol es perseguir Algo que nunca se va a construir, dime tú analiza Antigua la no traiga mucha lecuente amor, que me proteja de tus besos y de tu calor Que me causan heridas, y dímelo, un pasillo sin salida El de la J baby, Jody Boy, Young Boss, JX, D-Note Oa Oa ¡Suscríbete al canal!